Suscríbete ¿Será mala? ¿Será una mierda? Bueno, pues os lo voy a contar después de este pequeño anuncio de vuestro amigo vecino del Spadércule Lo primero que tenéis que saber es que si os gustan mis vídeos tenéis la posibilidad, quizá no lo sabíais Porque es un tema muy tabú en el mundo YouTube Tenéis la posibilidad de suscribiros al canal Sí, hay un botoncito rojo que si le das entras a formar parte de esta comunidad de 158.000 chalados Que forman la comunidad del Spadércule Puedes ser uno más de la familia, entrar aquí, aquí se te acogerá de puta madre De puta madre, porque la gente es buena gente, pero no todo el mundo piensa igual O sea, tienes que estar abierto a que en algún momento en los comentarios vas a ver cosas de gente que está suscrita al canal Pues con las que no estás de acuerdo Y ¿sabes qué? No hay problema Si tú no estás de acuerdo con algo, lo puedes expresar Y si algún día dices, hostia, me encanta el Spadércule, pero hostia, ¿cómo reconcilio que ahora no estoy de acuerdo con lo que dice? De ninguna manera No tienes que reconciliar nada Es que se puede convivir gustándote algo Donde en algún momento ese algo dice algo que no concuerda con tu visión de la vida Del fútbol o de las cosas Y está perfecto Está perfecto Tú tienes que tener tu propia visión No la mía La mía te sirve de referencia como te tiene que servir el resto Pero al final tú tienes que hacer un ejercicio de autopersonal de decidir qué quieres hacer con las cosas Porque al final piensa que llegará un momento que te encontrarás en la vida encrucijadas en tomas de decisiones Donde la gente te dirá de todo ¿Me compro el coche o no me compro el coche? Habrá gente que te dirá que es que es muy caro, que es muy barato, que es si no, 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 no O sea, habrá un montón de factores siempre Te operas, no te operas, haces esto, no, siempre Pero al final, ¿sabes qué? La decisión la tomas tú Y estas decisiones, a veces, si no estás acostumbrado a pensar Y permites que otros condicionen tu decisión Pues entonces, claro, no saber pensar en algunos momentos es difícil Y cuidado, no siempre ni siquiera pensando vas a tomar la decisión adecuada Porque en la vida está llena de hostias Y lo único que tienes que hacer es saber intentar extraer aprendizajes de esas hostias Porque el ser humano aprende con lo que se llama la prueba y el error Entonces, bueno, en tu existencia la prueba y el error va a existir hasta el último día de tus días Luego con la edad, evidentemente, haces menos pruebas Y entonces cometes menos errores Pero cuidado, no es solo porque sepas más También es porque haces menos pruebas También con la edad uno se vuelve a chancha, como dicen también mis amigos argentinos Te quedas un poquito más chanchito Más ahí quietecito en tu lugar Y dices, uy, deja de inventar, que ya sabes que inventar es peligroso Pero es peligroso, pero es positivo también Cuidado, que tiene la doble vertiente Lo digo porque si eres joven, no te achanches O sea, ten un poquito de atrevimiento con las cosas Porque es la forma de aprender Bueno, vamos a dejarnos de rollos, ¿no? ¿Queréis o qué? O sigo dando filosofía humana del spider barata De estas de galletas de la fortuna de un restaurante chino O japonés O de paella, es igual Galletas de estas de la fortuna Son de chino Digo lo de chino porque me dirán que Ah, sí, siempre metiéndote con los chinos Porque al final ya no sabes ni lo que es ofensivo Ni lo que no es ofensivo Ni lo que sí, es ya un lío Bueno, Pedri ha prometido Ahora sí ya os digo lo que ha prometido Pedri Pedri ha prometido Básicamente Que si el Barça Ay, el Barça no Si la selección gana el Mundial Se va a rapar la cabeza O ha dicho O que el peluquero me haga algo Y digo Será algo en la cabeza O te dejarás follar por el peluquero Porque aquí ya me he quedado flipado Digo O que el peluquero me haga algo Un blowjob Que se dice en americano Una chupadita No entiendo O sea, no sé, no sé Ha dicho esto y digo ¿Se seguirá refirando al pelo? ¿O dejará que el peruquero le haga lo que quiera? Porque lo digo Le hacen un bukaki Y flipa sin colores Ay, Dios mío Ay, Dios mío Lo que acabo de decir Desmonetización a tomar por el culo Bueno, es igual No es el primer vídeo que me desmonetizan Por decir gilipolleces Es lo que tiene Es lo que tiene Ser un bocazas como soy yo Bueno, ha dicho que iba a hacer esto Pero esperar Que ha dicho más cosas Ha dicho Cosas importantes Relacionadas un poco con la juventud Porque Como todo Todo es interpretable Todo tiene Tienes una forma de tomártelo ¿No? Por ejemplo Una selección joven Uy, cuidado que le falta experiencia Sí, pero también puedes decir Una selección joven Cuidado que tiene más ímpetu Bueno, pues Pedri Y las dos serían verdad Lo que pasa que Como en todo en la vida Tendrías que saber Cuál de las dos cosas Va a tener más potencia Si el equilibrio De la experiencia O el equilibrio Del ímpetu Por eso al final Cuando buscas hacer una selección De futbolistas No te hace falta Que sean de veteranos Ni de jóvenes Puedes intentar hacer Un combinado Equilibrado Para sacar lo mejor Del ímpetu juvenil Y de la experiencia De la gente más mayor Pero es verdad Que esta selección española Es joven de cojones Tiene una media de edad Joven de cojones Es verdad que hay veteranos Con lo cual Habrá un equilibrio Entre Por ejemplo Está Sergio Busquets Que Busquets ya dijo El otro día Que él intentaba Dar su opinión Y experiencia Y trasladarla a los jóvenes Para que entendieran bien Cómo va la cosa O sea que esto es bueno Ya hay un grupo de veteranos Que puede ayudar a los jóvenes Pero hay un exceso De juventud Y ese exceso de juventud Es lo que algunos pueden decir Uy, esto genera desequilibrio O esto genera ímpetu Bueno, Pedri lo ve por el lado Del ímpetu Pedri cree que el hecho De que sean una selección joven Les da ese plus De tener más ganas Para hacer las cosas El otro día estaba Escuchando a alguien Que decía Hombre, que si el mundial Fuera a final de temporada Sería muy bien Tener una selección joven Porque estarían Menos hechos mierda Que los veteranos El hecho de que La competición sea ahora Pilla a los veteranos Aún con fuerza Para competir con ímpetu Porque no tienen En sus piernas Toda la temporada Cargada en la musculatura De un tío de 35 Por decir algo Entonces como que La juventud No tiene tanta importancia En este mundial Porque llegan todos Relativamente descansados Más allá De aquellos que se han Medio borrado Para llegar Totalmente descansados Porque hay algunos Que realmente Han bajado la persianita Han dicho Aquí está cerrado Y hasta el mundial No abro la tienda Bueno, pues alguno Ya está abriendo la tienda Para el tema del mundial ¿No? Ha dicho esto También ha dicho Que Luis Enrique Le parece El mejor entrenador Que podía tener La selección española Y ha dicho una cosa Que ya dijo el otro día Otro jugador Que no sé si era Sergio Busquets Que dice Que es buen entrenador Por cómo transmiten Las ideas Porque hace Que nos las creamos Que esto es Yo esto lo he dicho A mí me parece fundamental Esto es A nivel A este nivel A nivel élite Un entrenador Que te hable Y pase lo que Le pasa a Haaland Con Guardiola O le pasó a Messi Con Guardiola Hostia Que es que te habla Te dice lo que va a pasar Igual entras al campo Diciendo Este es un pringado Este que va a saber Y de repente Pasa lo que te ha dicho El entrenador Que el otro día Alguien me decía Hombre si pasa Si el entrenador Sabe lo que va a pasar ¿Por qué se pierden Los partidos? Hombre Un momento Un momento Que es que Que tú sepas Que va a pasar algo Luego implica Que hay que ejecutar Para poder Ganar Esa parte Que sabes Que va a pasar Si luego ejecutas mal Aún sabiendo Porque aún sabiendo Yo por ejemplo Juego al pádel A veces Yo me fijo En el lenguaje corporal De mi oponente Mi oponente a veces Según como pone la pala Antes de golpear Y el cuerpo Ya sé que me hace un globo Ya lo sé O sea Todavía no le ha pegado la pelota Y yo ya sé que me tira globo Aún sabiendo Que me tira globo Cuando me viene el globo A veces Le pego al globo Y la tiro a la red Y eso que me ha dado tiempo A colocarme en posición Para preparar la bandeja O preparar el remate Bueno Aún sabiendo lo que va a pasar Luego tienes que ejecutar Y no siempre vas a ejecutar bien Aún sabiéndolo Pero El hecho de que sabes Lo que va a pasar Te aumenta la probabilidad De ejecución correcta Si lees bien Alguna la puedes fallar Porque tienes que ejecutar Pero no eres un robot Y algunas fallarás Lo bueno es que Si sabes leer bien Ganas más puntos De los que pierdes ¿Qué le pasa a Guardiola? Y a los jugadores Que entrenan a él O a Luz Enrique Que como saben Lo que va a pasar Sí, evidentemente Pueden perder el partido Pero en muchas ocasiones Les funciona Y como les funciona Más veces Que les falla Como sienten Que les hace mejores Evidentemente Se sienten mucho más a gusto Con el entrenador Y este entrenador Ya no necesita Gritarte Para que hagas las cosas Tú mismo las haces Voluntariamente Porque sabes que funciona Y entonces Cuando él te manda Hacer algo Que no te gusta En tu cabeza Te dice Hostia Esto no me gusta Pero si este cabrón Me está mandando Hacer esto Será por algo En cambio De la otra forma Cuando no te crees A tu entrenador Y te dice Que hagas algo Que no te gusta Dices Yo a este cabrón No le hago ni puto caso A mi este tío No me dice lo que tengo que hacer ¿Entiendes? Es la Ese cambio de mentalidad O esa Esa Capacidad que tiene un entrenador Para entrar en la psiquis Del jugador Y que te digan Estas palabras Que digan Hostia Me creo a mi entrenador Con esto el entrenador Ya no tiene que sacar el látigo Ya está Ya no tiene que sacar el látigo Otra cosa que ha dicho Muy importante Pedri Sobre Luis Enrique Es que les hace jugar bien juntos Señores La parte del multiplicador La parte de la conjugación del grupo La parte del equilibrio La parte de cuando el entrenador Sabe cómo confeccionar el equipo Y poner las piezas Para que saquen lo mejor de sí mismos De forma individual Y de forma colectiva Esto es fundamental Creerte al entrenador Y ver Que al trabajar para el equipo Tú mejoras individualmente Y mejora el equipo Cuando ves eso Repito El entrenador no tiene que sacar ningún látigo No tiene que poner Excesivas normas disciplinarias Porque los jugadores Te escuchan Y hacen lo que dices Por eso Ibra Cuando entró en el vestuario del Barça Que todos se creían a Guardiola No entendía que estaba pasando Porque a él no le había pasado nunca en su carrera A él nunca un entrenador le había convencido Porque También en el fondo Hay jugadores como Ibra Que se creen que lo saben todo Y cuando un jugador cree que lo sabe todo Da igual lo que le diga el entrenador Que no se lo va a creer Cuando un jugador está más abierto a escuchar Y de repente aparece un entrenador como Guardiola Como Luis Enrique Potencialmente como Xavi Y te lo crees Dices Ok Vale Vale Voy a hacer lo que dice este tío Porque tiene pinta de que esto va a funcionar Funciona La puta madre Me lo creo Bueno pues esto es un poquito lo que ha dicho Pedri también sobre el tema De Luis Enrique Y por qué lo considera tan Buen entrenador Que ya sabéis que Que bueno Que no es el único Que están El otro día Os hacía un vídeo Donde decía que Pedrerol Decía Es que a mí me gustan Los Los Entrenadores más dialogantes No los que van con el látigo Dices es que es que Luis Enrique Si oyes hablar a los jugadores Ninguno menciona A Luis Enrique Como un Como un entrenador de látigo Todos te hablan De que se lo creen Si se lo creen Es porque está dialogando Les está contando un cuento Y ese cuento Les entra en el tarro Y se lo creen Entonces Pedrerol el otro día Criticaba a Luis Enrique Y dice Es que a mí me gustan más dialogantes Pues entonces no critiques a Luis Enrique Porque todos los jugadores Le están alabando su capacidad De discurso Todos Esto es claro Lo que pasa es que Como hay muchas ganas de criticar a Luis Enrique Pues todo vale Y por último A Pedrerol le han preguntado Por el tema El tema típico Repito Que los medios de comunicación Que van a estar cubriendo el Mundial Es decir Los futbolistas tienen que No ir al Mundial Porque es en Qatar Por un tema de moralidad Pero los medios de comunicación Que cubren el Mundial Ellos no tienen por qué Hacerse esa pregunta De si van o no van Ah no es que nosotros Solo cubrimos el Mundial Nosotros no lo jugamos Bueno es que Y Pedri lo que le ha dicho al periodista Es que yo no me tengo que meter Yo solo voy a jugar al fútbol Claro que si Al final es lavarse las manos igualmente La diferencia es Por qué cuando lo dice un futbolista Ah sí Se desvinculan Y cuando un periodista pregunta Pero luego va al Mundial A ese periodista nadie le dice ¿Y tú? Porque esto le podría Pedri Yo creo que los futbolistas Deberían hacer esto Cuando un periodista les pregunte Oye no te parece que está mal Ir a A jugar el Mundial En Qatar Es decir ¿No te parece que está mal Que tú cubras el Mundial de Qatar Como periodista? Es lo mismo Tú vas a trabajar de lo tuyo Y yo de lo mío Pero los dos Estamos cubriendo Estamos haciendo algo en Qatar Conrelacionado con esta competición De forma directa Claro porque ya está bien De preguntar esta preguntita Absurda Para poder sacar el titular fácil ¿No? Y de Y de pillar a la gente En la hipocresía moral Que tenemos todos Con este Mundial Porque todos tenemos La hipocresía moral Porque repito Incluso aquellos Incluso aquellos Que criticamos a la FIFA O que criticamos La hipocresía moral ¿Por qué coño Vamos a ver los partidos? Deberíamos no verlos Si queremos boicotear Si realmente somos tan Moralistas Señores No veamos No encendáis la tele No veáis los partidos Que nadie vaya al estadio Que no tengan audiencia televisiva Ya veréis como Como nunca más La FIFA va a buscar Un país que sea así Pero mientras todos Todos Vayamos de moralistas Y simplemente Acusemos a otros De algo que estamos Haciendo también nosotros No resolveremos nunca Absolutamente nada Porque cuando nos va bien Criticamos Y cuando nos va mal O al revés ¿No? Cuando nos va mal Criticamos Y cuando nos va bien No decimos ni mu Bueno señores Lo vamos a dejar aquí Nos vemos en el próximo vídeo De vuestro amigo vecino de Esparrícula Hasta la próxima Suscribete Suscribete Yo soy a